Más de un centenar de personalidades han acudido a la cita. La cumbre de alcaldes del Corredor del Mediterráneo, celebrada en Castellón, ha movilizado a los primeros ediles de capitales como Valencia, Barcelona o Palma de Mallorca y a representantes del Gobierno Central, como al Secretario General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento, quien ha asegurado que el eje Mediterráneo y el central no son incompatibles. El Corredor Mediterráneo ha unido a 11 de los primeros ediles de las ciudades implicadas en el proyecto. En Castellón se ha celebrado esta mañana la Cumbre de los Alcaldes, una multitudinaria cita en defensa de este eje ferroviario dentro de la red transeuropea de transporte. Lo importante es que estemos todos conectados con el norte de África y con el norte de Europa. No ha faltado a la cita la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha asegurado que el trazado es vital para una zona de España que genera el 44% del Producto Interior Bruto Nacional. Una importancia estratégica nacional e internacional va a ser el más provechoso y el más rentable. Otras capitales que priorizan el desarrollo del corredor son Barcelona o Palma de Mallorca. La importancia absoluta para las mercaderías y para el desarrollo del Mediterráneo. O nos abrim a Europa y al mundo o estamos absolutamente equivocados. Y este es un trajecto tanto para las mercaderías como para la gente que es absolutamente básico. Los representantes municipales han firmado el decálogo de las alcaldesas y alcaldes del Arco Mediterráneo para la defensa así de esta infraestructura y para reivindicar que la Unión Europea la incorpore en su red prioritaria.